Hey, ¿qué tal? Estoy de la pantalla Aquí TekameKPK jugando a Grand TheFot3V Y estamos primeros, madre mía, estamos en una carrera Aquí, otra vez, con el CoilVoltik y su turbillo No sé si lo ha jugado ya, la verdad, pero bueno Vamos primeros Y somos muy Poquitos, o sea, somos Más poquitos que poquitos A ver, no sé si lo ha jugado, creo que no Creo que no lo ha jugado grabándola, quiero decir A lo mejor ha jugado fuera de cámaras, pero no lo sé La verdad, no me acuerdo 200, se lo ha jugado Pues a verla otra vez, ¿no? Para eso está en el carner Vamos El turbito y Metemos por aquí Lo tengo controlado, chicos, me he cogido El color rojito, ¿por qué? Pues no sé La verdad, bueno, la verdad es que Es mi color favorito, el rojo Pero no me lo he cogido por eso, es porque no está En uso, y no me gusta que un Color que yo coja Este en uso, porque si no me voy a liar Bueno, no me voy a liar, en verdad Porque yo controlo solo un Un coche, pero bueno No sé No me gusta que estén Dos en uso O sea, cuando ya está en uso No me gusta Bueno, me habéis entendido, coño Y me he puesto el rojo Que no estaba en uso, creo Pues no, la verdad es que no Pues no Vale, bajamos Vamos La velocidad Vale, sí que la he jugado yo esta, eh Lo que pasa es que no sé Si la he grabado O no Pero esto Me acuerdo que era Mortal Todo el mundo se chocaba con eso O sea, con esa pared que hay a la izquierda De la mierda esta ¿Veis? Así Pero más exagerado, ¿sabes? Creo que todo el mundo se ha chocado Así que perfecto Por mi bien O sea, mejor Y bueno, pues nada Vamos primeritos Como siempre Tres carreras O sea, tres vueltas No tres carreras Vale Vamos por aquí Sí, creo que esta De hecho Es la primera carrera Que jugué con turbo Y no la grabé No No, no Ahora me ha cortado, ¿vale? Grande En fin Dejame en paz Dejame en paz Parece que he dicho Venga, va Vamos a seguir ¿Vale? Sí, es la carrera Primera que he hecho Básicamente Guardia así que la he jugado seguro O sea, de canteo Porque yo me acuerdo Como Vamos Como Si me llamo TJ Que no me llamo TJ en la raya Pero bueno Venga, va Vamos Se llama Zebra 2 Por si la quiere jugar Está en el juego, básicamente Así que No sé por qué Lo digo Esto Vamos por aquí No, tío Por favor Nada es eso No, tío Y aún así No me han pillado What the fuck O sea, está el segundo Súper cerca Pero no me ha pillado El chaval O el hombre O el señor O la mujer O la chavala Quién sabe Hola, bebé A lo mejor es un bebé Un bebé jugando ahí En plan Fuck the police Con gafas de swag De estas de De turn de fugaz Y pone Fug life A la derecha ¿Sabes? O sea Fumada Fumada mental Que me acabo de meter Gracias Gracias a todos Por el apoyo Así Vamos A subir por aquí Vamos Tío 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 Vamos Quedamos de culo Como siempre Haciendo el caballito Taca, taca Vale, bien No sé por qué antes Me he volcado O sea Bueno, no me he volcado En verdad Me he dado a Me he puesto a hacer vueltas Pero bueno Somos seis, creo, ¿no? Éramos No sé No me acuerdo No lo he visto Básicamente Creo que somos seis, sí Pero ahora se acaba de ir uno Como veis ahí Abajo a la izquierda Sí, somos seis Ah, no, pues Somos siete, ¿eh? Éramos siete Oh Pues vaya Vuelta limpia Vámonos Creo que el de atrás Se la ha pegado, ¿no? Me da la ligera sensación Sí, porque no aparece Ahí acaba de aparecer Madre mía Pues sí que se la ha pegado Venga, va Que esto es nuestro Le he puesto tres vueltas Como digo Y son 53 puntos de control La verdad es que No es muy corta Que digamos la carrera Es bastante Bueno Normalita Tampoco es muy larga Así que bueno Son 53 puntos de control Pero están casi Todos pegados Como veis Así que Pues eso Están cerca No es muy Muy larga Que digamos Normal O sea Cinco kilómetros Cuatro Lo normal Corta ya sería Tres Digo yo Y larga ya sería Como ocho Para arriba Madre mía Yo no sé por qué Siempre cuando creo Canciones Siempre me digo Con canciones En vez de carreras Cuando creo carreras Me ha pasado Lo mismo Que antes Lo mismo Lo mismo Pero por el otro lado Madre mía Que cuando creo carreras No me persigue nadie Cuando creo carreras Pues yo Hago Pues mis cosas ¿Sabes? No Siempre me Me tardan O sea O De duración Quiero decir Son De largo Como que Diez kilómetros Más o menos O sea Una barbaridad Diez coma ocho Creo Kilómetros Más o menos Son Larguísimas La verdad Y bueno Pues nada Que me he chocado Y no me pían ¿Cuánto le saco tío? Seis segundos No le saco tanto Al segundo Pero bueno Parecía más Venga va Nivel 90 Como veis ahí Madre mía No seré el mejor del mundo Subimos Atención Al turbini 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 Miau Vale Caemos bien Vamos Vale Y ahora Otra más Perfecto Uy Casi Me acuerdo Que en la primera carrera O sea Me he acordado De que era la primera carrera Que jugué Con el coil bolt Cohete Porque todo el rato Le estaba dando aquí A la Porque no sabía Cómo iba el turbo Y todo el rato Le estaba dando Al L3 Para que me diera el turbo En plan Yo pensaba que era Dar de Mantener el L3 Para volar Pero no era así Amigos Era darle un toquecito ¿Veis? Ahí está Ya está Ya vuela Y Y bueno Yo le estaba dando El turbo Y se ve Que como no controlaba Bien El joystick Cuando Lo tengo presionado Pues me iba Para abajo Y me achocaba Contra el suelo Y perdía Pues nada Saqué un buen día Venga vamos Vamos Turbito Para ganar la carrera Ah pues no Queda bastante aún Quedan 10 puntos de control Más o menos Pero creo que Es este salto Y ya Se acabó Vamos Sí Este salto La curva Y se han sacado Como digo Y bueno chicos Espero que os haya gustado Gracias por el video Comentarios Comentarios Suscribados Si no estáis Dale like Si te ha gustado Lo decir era lo suficiente Bastante Coño Me dio Y bueno Una primera posición Que está bastante bien La verdad O sea Nunca Va mal En renta La verdad Y bueno Pues nada Sacándole 16 segundos Al Soy tonto Tío Pensé que Te lo juro Pensé que era La última vuelta Primero todo a la vuelta Chaval Madre mía Pensé que era La última vuelta Te lo juro Te lo juro Pero te lo juro Te lo juro O sea Te lo juro Jurado Madre mía Pensé que era La tercera vuelta No sé por qué La verdad es que Se me ha hecho Bastante larga En serio Tío Vaya fin Tío Vaya fin Yo despidiendo Yo despidiendo Y quedaba Aún Una vuelta más ¿Sabes? O sea Flipa Venga Venga Madre mía Vaya ida De olla Me acaba De pasar Vale Vamos por aquí Perfecto Madre mía Es que Yo flipo Madre mía O sea Aquí Pero Y este fail Este fail De donde ha salido Vale Que no os pase lo mismo Que antes Vale Bien Pues nada Pues le saco un poco más Cada vez al Al Segundo Que me acabo de fijar Mil seis de nivel Chaval What the fuck Ese tío Madre mía Más hacker Imposible Mil seis Tío O sea O hacker O es que ha jugado Toda la vida O sea Desde que salió No ha parado El GTA O es que si no No me lo explico ¿Sabes? Si no es hacker Ni ha jugado Toda la vida ¿Cómo cojones Tiene ese nivel? No lo sé La verdad Vamos Vamos Por aquí Por la Por la carreterite Vamos A las cataplas Vamos Volando voy Bueno volando no Pero por la pared Pero bueno Spider-Man Y pues bueno Un primer puesto Que me ha resultado Más fácil Que yo que sé Porque el segundo Es mi nivel mil seis Pero no me planteé Ni de creer O sea Pues nada Una carrera Bastante suave Para así decirlo Primer puesto Bastante fácil Como digo Un primer En fin Y bueno Pues nada Me ha gustado la carrera La verdad Rememorando La primera carrera Que jugué Con el CoilVoltik O sea Con el CoilVoltik No Sino con el Con el CoilVoltik Y el Turbo Es esta Zebra 2 Así que bueno Pues nada Espero que os haya gustado Vale Caemos La Gata Bien Se nos Proporciona eso Vamos a darle El pego Vuela Caballo mío Vamos a volar En 3 2 1 Inición Madre mía Es la pobre este juego Venga va Es que Fijaos como está puesto el Turbo O sea Está en plan Yo que sé Terminator 50 ¿Sabes? Que coño digo Tío Vamos por aquí Perfecto Vale Vale chavales Que podemos ganar Que podemos ganar No me digas TJ No lo sabía Vamos a volar Voy a saltar el gatillo Y que sea lo que Dios quiera Por el amor de Dios Caemos En picado Vale Vamos rápido Vale Otra vez Y bueno chicos Ahora sí Gracias por el video Comentarios Comentarios Suscríbete Si no está ahí Dale like Si te ha gustado Lo ha accedido Suficientemente Bastante Turbito por aquí No te caigas ¿Te imaginas que ahora me adelantan? Sería Los cajas Toda la carrera Primero Y luego me adelantan Al final Por haberme Distraído un poquito Bueno chicos Gracias por el video Comentarios, comentarios Suscríbanse Si no está ahí Dale like Si te ha gustado Lo que dije antes Pues nada Primero sacándole 29 segundos Al segundo Yo no quiero decir nada O sea What the fuck Gracias por el video Y hasta el siguiente video Adiós Pues mira Pues este sí que tenía El coil voltic rojo Vaya Pues nada Adiós